El presidente del Pontificio Instituto, Juan Pablo II, para estudios sobre el matrimonio y la familia, Monseñor Livio Melina, ha señalado que la comunidad cristiana no puede abandonar a los separados y divorciados como si fueran excluidos y excomulgados. ¿Cuáles son, por tanto, los principios fundamentales de esta acción de la Iglesia hacia las familias de los separados? Ante todo, la comunidad cristiana, en todos sus componentes, no puede abandonarlos a sí mismo como si fueran con sus elecciones excluidos y excomulgados. En cualquier caso, cualquiera que fuesen sus culpas y su condición familiar, en la medida en que no repudien la fe bautismal, los cristianos que se encuentran en esta situación son miembros de la Iglesia, que tienen derecho no solo de ciudadanía, sino también de una particular y específica acogida y atención, motivada por el sufrimiento y el peligro que corren. Monseñor Melina ha pronunciado esta mañana la primera ponencia de las Jornadas Diocesanas, Vocación y Misión del Matrimonio y la Familia en la Iglesia y en el Mundo, organizadas e iniciativa del Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, a través de la Facultad de Teología de Valencia, la Sección Española del Pontificio Instituto Juan Pablo II y la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Católica de Valencia. El prelado ha pronunciado su conferencia en el campus de Valencia, San Juan y San Vicente por la mañana y una segunda sesión por la tarde en la sede de Santa Úrsula. Durante su intervención ha expuesto algunas respuestas pastorales ante las dificultades que deben afrontar hoy las familias cristianas, incidiendo en el caso de los matrimonios separados y divorciados. Al finalizar su conferencia, Monseñor Melina también se ha referido a las expectativas del sínodo sobre la familia. En relación al sínodo, se ha creado una gran expectación y se han suscitado expectativas más exorbitantes, también por obra de la acción manipuladora de los medios de comunicación de masas, que presionan fuertemente para que se dé un cambio de doctrina y de la praxis de la Iglesia. Pero la medida del éxito del sínodo no será la sesión ante estas expectativas. Más bien, lo será la capacidad de proponer sin reducciones el gran mensaje cristiano sobre el amor humano en el designio divino, que es verdadero evangelio y esperanza. Por su parte, el Cardenal Cañizares, que ha intervenido en la apertura de las jornadas, ha asegurado que el bien del hombre y de la sociedad está profundamente vinculado a la familia, en la que se fragua el futuro de la humanidad. Es indispensable y urgente que todo hombre de buena voluntad se esfuerce por salvar y promover la verdad que constituye y en la que se asienta la familia, así como los valores y exigencias que ésta presenta. Cuando falta la familia, se cree en la persona que viene al mundo, una carencia preocupante y dolorosa que pesará posteriormente toda la vida. Las jornadas continuarán el próximo viernes 16 de septiembre con la participación del Cardenal Antonio María Rucco Varela, arzobispo emérito de Madrid, y el 18 de septiembre con la intervención del Cardenal Arzobispo de Bolonia, Carlo Cafar. Gracias.